Dios espectacular, sin novio Muy buenos días, ¿cómo están todos? Este es nuestro primer programa, Soñando con Lara y hoy vamos a hacer un programa distinto Invitamos a los chicos de Video Match ¡Qué bueno! ¡Llega el equipo de Video Match! ¿Cómo están? ¿Qué se saludan los dos hinchas nacionales? María, Sebastián ¿Cómo andan? ¿Qué entrada? ¿Cómo te va? ¿Qué bien está? Gracias ¿Cómo andan? Nos seguimos acompañando con Lara Perdóname, Lara, ya que estamos... No, Lara, Lara Lara, Lara Lara, Lara Bueno, ya que estamos los cinco personajes más importantes de Video Match los inefables ¿Qué te parece si hacemos, aprovechamos y contamos una ronda de chistes? Dale, Mocata, buenísimo, muy bien Bueno, empiezo yo Empiezo yo, que me aguanta Empiezo yo, pero no lo veo Resulta que un doctor estaba ahí en la oficina Llega un compañero, ¿no? En el consultorio Y el compañero dice Doctor, sí, ¿qué está haciendo? Y le estoy matando el tiempo ¿Qué? ¿Se le acabaron los pacientes? Soy genial ¿Qué le dijo un paraguas a otro paraguas? A ver, ¿qué le dijo? ¿Cuál es la fórmula del agua bendita? A ver, ¿cuál es? H-D-I-O-O Muy bueno, muy bueno Uno de teléfono pasa ¿Qué se está comiendo? No, no Hola, ¿hablo con el Buenos Aires Launtenis? ¡No! Bueno, este era un matrimonio de clase social media alta Que no estaba pasando un buen momento económico Entonces el marido la encara a la mujer y le dice Mira, vieja, vamos a entrar en un plan de ahorro ¿Por qué no aprendés a lavar la ropa Si despedimos a la lavandera? Ah, sí, ¿vos por qué no aprendés a agarchar Si echamos el jardinero, viejo? ¡No! Rígido Que lo único que sabés hacer es rascarte los huevos Soberánico de pu** ¿Ves parar? Y la re p***** madre que me parió a mí A todos los presentes, incluido vos Cortá, Gustavo Te fuiste un poco de la tecla Sí, me parece, ¿sabés qué? No digas todo eso Eso contalo en tu casa Está loco Lo que pasa, como vos venís riéndote y aplaudiendo Y veo que no escuchás mucho En una de esas no lo entendiste ¿Está claro? ¿Está claro lo que contaste? No, 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 yo te escucho No es un problema que no entendiste el chiste No, yo te entendí perfectamente lo que vos dijiste Porque la vieja se estaba haciendo garchito el jardinero Sí, está bien, cortala ¿Por qué él no cuenta el remate del chiste de la un tenis club? Perfecto Y os palmamos con el gobernador así Perfecto, dale, contándole los huevos de filés ¿Sabés que sos vos? Te hago el de Buenos Aires, la un tenis de nuevo Ah, sí, me va a decir que el perro corre más rápido que el tren Pero no era eso El nenito está jugando en la vereda No, no, no Y la vecina nueva en el barrio sale a charlar para hacerse un poquito de confianza de amiga con los vecinos nuevos Le dice, nene, adivina esto Tengo cuatro ojos, tres narices y una oreja ¿Qué soy? Y sos deforme, vieja Si tenés todo eso Con c*** triste O áspero C*** amarga Pará Pará un poco vos ¿Vos sos tonto? Más tranquilo Te estoy diciendo que no puede salir eso Y me seguís jodiendo ¿Me estás jodiendo a mí? No, no Respetame y respetá a la gente Viste, estamos todos trabajando No digas No digas malas palabras Es verdad Bueno, pero para escuchar un poco O sea Yo no quiero caer, digamos, en la postura de hacerte explicar el cuento a ver si lo entendiste Porque yo estoy Pero lo entiendo perfectamente Ya te lo aclaré Te dije que no cuentes con cuentos con malas palabras Y seguís ¿Vos querés un remate más suave? Querés el Por ejemplo, la mina que era tan p*** que aprendió a nadar para c*** los patos ¿Vos sos parado? ¿Sos parado? Estamos con unos chistes hediondos ¿Qué es decir? Uno que no Que van con el programa Totalmente Algo hediondo que vaya con el programa No Algo hediondo que vaya con el programa Algo suave Suave El pibe que le dice a la p*** Te la pongo por el c*** y te la saco por la boca Y la mina le dice No podés ser un poquito más romántico Bueno, te la pongo por el c*** y te la saco por la boca Pero la luz de la luna ¿Sabés qué, Gustavo? No, yo no grabo ¿Tomaste antes de venir al programa? No, jamás No, no basta La trola que le está enseñando al pibe a hacer el 69 No, no, no No, no, no Gustavo, ¿qué hacemos con este chico? Y a la mina se le escapan dos pedos Y al pibe le dice Si faltan 67 más como esto Te podés ir a la c*** de tu madre Pero cuando te estoy diciendo que no digas malas palabras Me estás tomando por tarada a mí Bueno, seguimos acompañando con Lara José María, me estabas contando que estás practicando ópera No, en realidad no estoy practicando ópera Yo soy cantante de ópera Desde los 14 años soy barítono Ah, mirá vos Sí, sí, sí Nada que ver con el humor No, nada que ver Es como que hay dos José María Sí, sí, sí Bueno, estudié tenor Bueno, tengo gente a cual idolatro como son Pavarotti, como es Placio Domingo, como es Enrique Carreras, bueno, Mercedes Carreras, toda la familia Carreras me mata a mí como cantan Y estoy haciendo un show con la anuencia de Ideas del Sur que produce, que se llama La ópera y José No, no escuchen esto que es un bochorro Y para aquellos que dicen cosas de la ópera La ópera es para una elite La ópera es sentimiento Por eso, con esta banda, empezamos con este tema Porque a veces las mujeres se quedan estáticas, las donas se quedan estáticas ¿Las nonas? Y a veces... No, ¿qué? La dona es móvil ¿Las nonas móviles? No Es un tarado No, es un tarado La dona es móvil La dona es móvil La dona es móvil Con el piume al vento Minada es cento De dispensar No, no es infinito Questo destino Tomando vino Fino a ti La dona es móvil La dona es móvil La dispensar La dona es móvil La dispensar Oh, 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 oh La dispensar Y sí, claro Lo más lindo de la vida Es estar en un camper ¿Cómo en Palma? Estar admirando las flores No, ¿a dónde va? Las montañas Y a lunes, si es de noche Y si es de día No, ¿qué dices? Estar admirando el sol ¿Es como el piso? ¿Pero qué sol? ¿Tú sol? ¿El sol de él? ¿El sol de ellos? No El sol de mí Es un grasa No, no No, no El sol Pioverá en mí O sol de mí Está pronto a ti ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Eso es muy fuerte! ¡Se le ríen todo! ¡Ay, bueno, no! ¡Ese no puedo colar! ¡Ay, bueno, no! ¡No se ríen! ¡Muy bien, José María! ¡Veis! me imagino que no te estás riendo de mí escuchamos una cosa yo admito admito que voy a reconocer que al final de rey en un tono en un tono pero no te puedes reír así pero no me lo merezco solamente de lo que vos hiciste la miró a lara lara se rió me parece de cuarta autentitud me parece de cuarta yo no me reí te juro que yo no me reí bueno te reíste yo tenía un momento que hice el do de pecho que decían así te di yo te traje arte acá pero para un poco si yo te escuché perfecto si a vos te gusta el chiquibun chiquibun no la verdad no puedo hacer nada yo lo que hice es arte gracias chicos bueno este año vamos a probar una idea que surge de una digamos de una reunión muy singular que se hace a principios de año en el campo de marcelo si ah buenísimo en el campo nos reúne marcelo siempre al aire libre que bueno asadito de por medio si bueno cada uno se lleva la comida pero nos reunimos claro y este año bueno este marcelo salió por hacer una especie de reunión recreativa que se le dice donde bueno organizó una búsqueda del tesoro jugamos a la medio invisible todo el día este y terminó la noche en un fogón organizado por marcelo nos sentamos todos alrededor de un fogón que el mismo marcelo se encargó de prender y bueno y hablando uno uno por uno de los integrantes con él este llegado el momento se levantaron todos y yo supuse que se había olvidado hablar conmigo así que yo me levanto lo toco de atrás le digo mira yo tengo una muy buena idea para este año que es musical que apunta a crear una corriente musical y me hacía así no me decía nada y ahí le tiré el cuarteto obrero ah que bueno claro y me seguía haciendo así le digo mira yo te la grabo te la muestro y es que justamente bueno lo que yo tengo acá hoy para mostrarte a vos que traje un un compán para que vos me lo reivindiques acá así pues ok bárbaro dale no 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 arranca bien esta es una historia de amor como tenemos tantas otras en el cuarteto obrero una historia de amor que vos sabés a que me refiero doli a que me refiero betty a que me refiero a vos jorge parásito junto a hongos de la vida escombro que no tengo ningún problema decírtelo de frente esto suena así esto es la historia que tenemos de vida en el cuarteto obrero ahí va sí no seas tan extraña conmigo te lo dije mil veces ya no somos amigos que lindo tema limemos todas las asperezas cerremos las heridas para toda la vida que bueno reglamos rápido los asuntos que tenemos pendientes para caminar juntos amor es esa causa pendiente donde el juicio lo ganan dos al más diferente que voy a hacer soy siempre sincero no tengo culpas no tengo dinero cuando te animes sin ningún compromiso sabes la calle es doblando la plaza el portero es canoso siempre en el cuarto piso vení 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 no seas pavosa venite a mi casa y chúpame la choca vení 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 no seas tan miedosa agárramela agarra va a saber que es jugomosa vení 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 y no te hagas la concheta voy a hacerme una turca durmiendo entre tus tetas vení 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 tomando corticoides que te voy a sacar del culo sin hemorroides vení 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 y no te hagas la divina me contaron que sos más p*** que una gallina vení vení y aunque te descompongas vas a ver que es muy lindo tragarse una poro vení 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 y no seas cara dura no me vas a dejar así con la p*** dura vení 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 y yo te lo aseguro que si vos venís yo voy a romperte nooo 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 vos sos tarado antes me hiciste los chistes viste ahora me lo haces acá esa es tu letra esa es tu canción como penes de música también ahora como pero que no te gustó osea nada no me gustó nada lo que hiciste viste bueno pero ayer pero primero primero opinar así descaradamente acerca de un movimiento musical al cual no estamos jugando y poner en el mercado me estas diciendo malas palabras a mi y me arroz me sacas a bailar y me me taradecen viste vos sabés que estas cosas yo hacer así toda la producción lo yo invito a ustedes para que la pasemos bien y al final me hacen pasar la p*** lo bueno que quiero es irme me llamo lara laura bueno tenemos que despedir Estamos pasando fenómeno Estamos pasando muy bien Antes de pedirnos Nosotros En el programa Tenemos Tenemos una sorpresa Que se llama Full Monty Y que vamos a interpretar Seguramente Y te lo vamos a presentar Hoy la coreografía Total de Full Monty La película en exclusiva para tu programa Después nos llegamos al final De nuestro programa De nuestro primer programa Espero que la hayan pasado muy bien Como yo Y ahora si lo prometido Full Monty Al estilo de Video Match Lo que nunca sabe Lara Que esos cinco Se van a quedar desnudos Cinco monstruos ¿Qué por lo que piensan? Se viene el desnudo No, el gordo no me lo van ¿Qué se hace? Se hace el sexy A ver si lo hacen En una plaza de escobar esto Frente a la intendencia De Patty Los hinchas de Nacional Mirá Dedicado a la hinchada de Peñarolo A esto Está medio raro El lomo de José María Son un bochor No, no, no Se viene ¡Guarda! No ¡No! ¡De verdad! ¡Basta, basta! ¡Qué aplauso! Mirá cómo están estos pibes No, están totalmente Salí, salí Loco, ¿qué hacés? Lo que hicieron lo repetimos Gustavo, decíle que se tapen No, pero está acá No, el traste ¡Qué full monte, loco! ¡Qué full monte! Lo que hiciste es que tengas un poco de sentido común Y ubicación Porque nosotros estamos trabajando Yo también no estoy trabajando, José María Yo puse la mejor, man Me encantaría trabajar acá también Pero yo no sé qué decirte Lara, que te enojes, te entiendo Te entendemos todos Todos te entendemos que te enojes No, no Pero vos tenés que entender que lo que hicimos No, no, no Es arte ¡Qué arte te vas! Y lo que hicimos Fue una joda de video match ¡Bien, por favor! Estamos tapados Estamos tapados, me dice Estamos molas totalmente Estamos tapados Tapo Ahora estoy tapado ¡No! ¡Ay, qué horror! ¡Qué asco! Porque me viene Son un asco Le estoy hecho un asco Son un asco Manténle más recuperada Bueno, Marcelo Un beso Gracias Bueno, vamos a ver Todos los días Mediando en ese ¡Hola, Freddy! ¡Hola, Freddy!